¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a The Boar, bueno, The Boar, The Boar, como cada uno lo quiera llamar. Si no me equivoco, gente, este sería el episodio 5, ya que sabéis que intentamos la granja dos veces y una tercera en la que la conseguimos superar. Y aparte el asilo, que fue el mapa nuevo que metieron, que es el que os traigo también en esta partida. Lo volvemos a intentar, ya os adelanto que no se da muy bien, la verdad, estamos a puntito de hacerlo, pero finalmente somos cazados de unas formas o de otras. No quiero decir cómo ni nada, por si queréis ver el episodio, que aún así ha quedado bastante curiosete, bastante gracioso, y que cada vez se nos da mejor. Yo creo que en el próximo episodio que hagamos de The Boar, conseguiremos superarlo. Pero bueno, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, People, The Boar, episodio 5. Espero que os guste. Chao. ¡Hola, buenas tardes, señor monstruo! Madre, cómo se ve en este ordenador. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se encendió la luz? ¡Vaya bien! ¡Hola, F! F. Vale, perfecto. A ver, espera, que falta Javi. Falta Javi porque... Vamos a esperar a Javi, vamos a esperar. Madre mía, madre mía, madre mía, que no había otra skin que cogerte, tío. ¡Guapo! Me lo dice el boleto. Guapo, ya verás que se usando por pegar este hombre. Me he salto. Ah, claro, que es que yo me he salto. ¡Hola, señor! Lo acabo de armar, quería ver todo. Se ha quedado mirando al techo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hola! Carapolla, digo caracola. Pero, ¿por qué? Pero no me escuchas. ¡Polla! Tu personaje va descalzo, el tuyo no lleva chancletas. ¿Qué pasa, Javi Chito? Javi Chito. Vale, estoy cerrando cosas por si acaso no me va bien optimizado. El chico no es que no se vea nada, es que yo veo todo dando vueltas, no sé por qué. A ver, dale a la F. Dale a la F. ¿Y ahora? Ah, vale. Claro, papá. Vaya vuestra luz y veía una esquina y me estaba rayando muchísimo. Vale, vale. Claro, no, 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 no. ¡Aaah! Como vaya maría que me pido en un momento, tú. ¡Aaah! Hostia, yo lo de que el desenfoque de movimiento, hostia, vaya rayada, ¿eh? Es un poco rayante aquí. Está ahí dentro nuestro colega, Héctor, mírale. Vente, vente aquí. Vale, voy a pillar la llave. Ahí va, te la he quitado. ¡Ay! Que me la ha robado el tío perro. Te la he robado la cara. Ves tú, agarró la llave del hospital. Mira, vente para aquí un segundo. Mira, Javi, mira. Mira qué majo. Mira qué majet es este. ¿Le puedo dar un beso? Guapo. Guapo. Déselo que luego te arrepentirás. Sí, sí. Vamos para allí. Verás cuando lo escuches. Muy borracho. Mira, Molly. Mira, mira, acércate. Mira la buena Molly. Yo he pillado una pila. No sé qué cojones es esta pila. Eso es el fusible Héctor. No, no, una pila. Una pila que me ha dado como más potencia en la linterna. ¿En serio? ¿Dónde está eso? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Qué coño! Habéis puñegado a alguien. Pero ¿y cómo? Si antes no afectaba. Ayúdame, ayúdame. ¿Cómo se...? No veo nada. Necesitamos un botiquín. No veo. No veo un cagado. Espérate, espérate. ¿Botiquín dónde hay? Espérate, espérate. Tenemos que pillar un botiquín. Qué susto me he dado. Me cago en todo. Ahora se gastan las pilas. ¿Qué dices? Mirad esta pila. Mirad esta pila. Mirad esta pila de aquí. Hay pilas por el mapa. ¿Dónde está? Aquí no he visto pila ninguna. No, no, no. Ahora te revivimos. La nueva actualización. Dinos dónde hay un botiquín. Que tú los tienes que ver. Son como cuadrados. Ahora tengo yo uno. Vale, pues espérate. Que nos tengo que ver. ¡Ah, mira! ¡Una pila! Y tú miras hacia tu alrededor. Esa es la pila que te decía. Anda. Pulsa R para recargar. ¡Qué bueno! Pues eso es nuevísimo. Solo será la ultravioleta. Aquí hay una cosa. Una pila o algo. He dejado ahí una yo. Esos fusibles son para electrocutar ratas. Mira, tenemos tres. Este serían cuatro. Tengo dos llaves y tengo aquí mogollón de platos de ratas y demás. Pillad un plato de ratas de aquí. Hostia, tenéis dos llaves más, ¿no? Dormitorio este y morgue. Tengo otro plato de ratas. Y yo tengo la morgue. Yo creo que primero había que bajar los fusibles. Habría que bajar diez fusibles abajo, ¿eh? Vale, tengo otro fusible. Lo voy a llevar para abajo. Yo tengo una cosa... Mira la que guapa. Como costillas o algo así. ¡Guapa! Vale, ir bajando los fusibles, chicos. Vamos bajando fusibles. Espérate que me he perdido. Por aquí, por aquí. Pues aquí hay dos, ¿eh? A ver, aquí hay... Aquí hay seis. Intentad bajarlo. ¿Dónde es abajo? Nos faltan... Nos faltan otros cuatro fusibles. ¿Qué cojones? Tengo que hacerlo de cero. ¿Dos de cero? Me cago en. ¿Cómo dejo... ¿Cómo dejo el botamiento? ¿Cómo dejo el botamiento? Con la G. Con la G tiran las cosas. Ah, mira. Tenemos... O sea, hay una forma de cambiar como... Es que parece que la sensibilidad está bien, pero... Mira la que guapa. O sea, porque... La Moli. Oye, el plato de rato es este lo dejo aquí. Vamos a prepararnos, bajar todos los botiquines que encontréis por ahí, ¿vale? Y dejar alguno por arriba también, ¿no? Por si acaso. Claro. Bueno, o sea, pero si sabemos dónde están, ¿sabes? Sí, eso sí. O dejarlos al lado del fuego o... ¿Sabes? Pero que sepamos dónde están para que... Para que luego no andemos buscándolos como locos. Vale, faltan abajo tres fusibles para tener los diez. Luego ya coger platos. Oye, la señora esta no querrá algo, ¿no? Pues está yendo para allá. Ven, ven. No, te va siguiendo todo el rato. Quiero matarnos. Nos va buscando, sí. Nos quiere matarnos. Ven, hija, ven. Esta es la zona principal. Y eso abajo, ¿qué es lo del principio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Si sigues por la puerta que hay más para adelante, vas a la zona principal. Vale, voy a bajar... Faltan dos fusibles. No se vea la linterna que no se ve nada. Vale, yo tengo uno. Yo tengo uno. Déjalo por ahí, déjalo por ahí. Falta uno, sí, lo dejo al lado de allí del la zona. Yo voy a ir buscando ratas. Con la F la usas. A ver. Por aquí, por aquí. Ay, Dios mío, son muertos, Molly. Me cago en la puta. Tengo llave del baño. Chicos, llevan los platos y todo eso llevando a la zona donde está el fuego. Y así luego vamos viniendo aquí y vamos pillando las movidas, ¿vale? Yo estoy todo lo que estoy encontrando. Los botiquines también, ¿no? Sí, sí, botiquines, platos, todo lo que encontréis, directo para allá. Excepto los fusibles. Los fusibles, llevadlos abajo. Sí, hay que dejar diez. No sé cuántos habrá. Había nueve. La Holy Moly Macaroni, ¿dónde coño está? Está aquí arriba, justamente está aquí arriba, la cabrona. Pero espérate, espérate, no pilles rata todavía. Vamos a llevar más platos para allí, Reclu. Sí, porque rata ya hay una apuesta. Rata ya hay una apuesta, Reclu. ¡A llevar los platos allí! Sí, 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 todos al lado de la hoguera. Para tenerlo todo ya localizadísimo. Vale, vale, pues voy para allá entonces. Vale, dejo otro botiquín. A ver, tres y tres seis. Faltarían otros tres. La buena chavazca, arriba. Hay la chavazca. La hogatica. ¡Ah! ¡El harto, hijo de puta! El hoguera había un huevo. Tengo una rata aquí. ¿Qué habéis hecho? Que viene. Que viene. Hemos quemado una rata ya. Otra, 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 otra. Ahí, cabrones. Sí, 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 sí. Otra, 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 otra. Dale, 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 dale. ¡Cabrones! Dale, 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 dale. Por culo. Eso, vosotros cabrean. La que yo me va a pillar a mí. Vamos, vámonos para arriba. Vamos, corre. Tengo otra rata, tengo otra rata, chicos. Llévatela, llévatela, llévatela. ¡Ay, tengo rata, pero no tengo plato! ¡Tengo yo, tengo yo, tengo yo! ¡Cúbreme! ¡Que me mata! Ah, vale, que esto sí está. ¿De dónde está la palanca? ¡Correr! ¡Rojos! ¡Socorro! ¡Están los ojos rojos! ¡Rojos! ¡Rojos! Va a cabrear muy fuerte, te lo digo, ¿eh? Vale, hay otra más. ¡Hija de puta! Le he puesto, le he puesto, he puesto la luz, he puesto la luz. ¡Corre, aprovecha! ¿Dónde está? Ya no hay ratas, no las veo, macho. Estoy buscándolas. Vale, vale, está calmada, está calmada. No, no está calmada. No, no está calmada, no. ¡Socorro! ¡Voy a morir! ¿Dónde está el reclú? ¡Socorro! Vale, te veo, te veo. Ya llevo el botiquín, llevo el botiquín. Ah, ¿bajo un plato o algo? ¡Hija de puta, qué susto me ha dado! Casi tiro el teclado y todo. ¡Vamos, vamos, vamos, ratita, vamos, ratita, vamos, ratita! ¡Aquí andamios! Vale, tengo otra rata, tengo otra rata, chicos. ¡Vámonos! ¡Oh! Voy a quemarla. Voy a ver si encuentro algo. Es que de momento no he encontrado nada. No, pero si es donde hay platos. Pues hay que buscar eso con un plato. Coges una rata. ¡Ah! ¿Un plato donde lo puedo ver? ¡Ah! ¡Socorro! No está cabreadita, eh. ¡Que viene, que viene! Cuidado, cuidado. Ven, reclú, ven, echa para atrás. ¡Quemarla, quemarla! ¡A correr, a correr, a correr! ¡Cuidado! What the fuck. ¿A quién ha pillado? ¿A quién ha cogido? Cago en mi santa, puta madre. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Puta madre. Le veo, le veo, le veo. Yo sigo buscando ratita, de momento. ¿Dónde está? Sale al pasillo, sale al pasillo. ¡Ay, su puta madre! ¡No! ¡No! Me fuñigan. Ahí se está aquí. ¿Cómo te curo? A la E, a la E. Estás curando ya, creo. ¡Ojo, papasito, qué pasó! Let's go. ¡Tengo ratilla, tengo ratilla! Que visible aquí. ¡Ojo, Tarifani! ¡No has perdido, que era otro! ¡Ostias! Está cabreada, cuidado, cuidado, que viene, eh. ¡Cuidado, que viene! ¡Ojo, ojo! Está muy cerca. Enfuga, la E. Enchufale, enchufale. Estoy al loro, por si acaso. ¡Apoyadme! Apoyo. No, no, la veo. ¡Ay, ay, cuidado! ¡Chicos, chicos! Dale, dale, ya a correr, eh. ¡Ya a correr, eh! ¡Ya a correr! ¡Oh, fuck! ¡Hija de puta! ¿Qué hago la hostia? Tengo que ir a poner esta rata, macho. Tengo que ir a ponerla. ¡Vete a ponerla, vete a ponerla! Voy a ponerla, voy a ponerla. Voy a poner rata, voy a poner rata. Bueno, justo el momento que necesitamos. Es el mejor momento para que... ¡Fuera, fuera, fuera, muere! ¡Muere, tío, perro, muere! ¡Faltran tres ratillas, eh! Bueno, 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 bueno. ¡Tres ratillas! Voy para abajo. Voy para abajo. ¡Ah! ¡Me pillamos! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Me pillamos! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, que vamos para arriba, que vamos. ¡Pillado un botiquín, pillado un botiquín antes de subir! A ver si lo encontramos. Aquí creo que había. ¡Tengo botiquín! ¿Dónde estás, cabeza? No se me está arrasando por todos lados. Estoy arriba. A ver, a ver si... ¡Es que no hay platos, tú! ¡No hay platos! ¡Hay uno aquí, hay uno aquí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ahí, ahí! Voy, 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 voy. Le pillo, le pillo. Voy a buscar ratillas. Yo estoy viendo... ¡Te veo, cabeza! ¡Te veo! ¡Voy, voy! Creo que voy. No sé por dónde se sube. ¡Uy, Dios, papá! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Es un hijo de miedo! ¡Espera, espera, que mato a este! ¡Que mato a este! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí se sube! ¡Por aquí se va a parir! ¡No ha puñado antes! ¡Ay, qué susto! ¿Cómo me he echado la pila? ¿Cómo me he echado la puta pila? ¡A la R, a la R! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! ¡A correr! ¡Está cabreadito, eh! ¡Fuck! ¡Estamos rodeados! ¡Está cabreadito, eh! ¡Ay, su vida, madre! ¡Hija de puta madre! ¡Tengo plato, tengo plato! ¡Puta madre! ¡Qué susto, padre! ¡Me ha bajado! ¡Estoy al lado de la hoguera! ¡Espera, que voy para abajo! ¡Voy! ¡Ay, cuidao! ¡Que hay cabrones aquí! ¡Estoy muy cerca de la hoguera! ¡Y hay bastantes botiquines por aquí! ¡Hay un botiquín, mira! ¡Justo donde estoy ahora mismo! ¡Me está pegando la E! ¡Javi, tiene que estar flipando! ¡Javi, tiene que estar alucinando, chaval! ¡Necesito una pila! ¡Necesito una pila urgentemente! ¡Ay, qué susto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Yo no necesito un minuto! ¡No, la verdad es que estáis en el suelo! ¡Me ha acojonado! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, que tengo un botiquín como ti! ¡Ya está! ¡A ver, necesito plato, plato! ¡Vamos! ¿Botiquín? ¿Alguien tiene la llave del dormitorio este? Yo Pues necesito que subas aquí ¡Cabeza, cabeza! ¡Aquí, aquí! ¡Abre, abre ahí! ¡Abre ahí! ¡Abre ahí! ¡Me va a venir a apuñigar a mí! ¡Abre ahí! ¡Abre ahí, loco! ¡No, che cabré, señorita! ¡Yo no le he hecho nada! ¡Ah, la has puesto tú! ¡Siempre te reconozco! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Qué su puta madre! ¡Corre, tira para abajo! ¡Que yo voy para abajo también, chavales! ¡Javi! ¡Ahí dentro tienes platos! Bueno, que llevas botiquín. ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, qué susto! ¡Vamos a la hora! ¡Tiramos luz! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! ¡Hala! ¡Dos a la vez, chaval! ¡Qué cojones! ¡Y otra vez! ¡Pero bueno! ¿Para dónde? ¡Tú puta madre que Dios toma la hija de esto! ¿A dónde? ¿A dónde, Héctor? Estoy buscando abajo, pero no encuentro nada. ¡Pero no encuentro nada! Voy a intentar bajar. Llave de la sala de no sé qué. ¡Vale, te veo! Aquí hay platos, aquí hay platos, chicos. Plato... Platos donde yo estoy ahora mismo. Platos tenemos, platos tenemos. El problema no son los platos. ¡Tengo rata! ¡Tengo rata! ¡Espera, eh! ¡No le des! ¡Quita, Molly! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me acabo de perder! Bueno, bueno, que está al lado tú. ¿Y dónde me meto? ¡Buah, alumbra, eh! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Estoy yendo, estoy yendo, pato! ¡Dale, dale, dale! ¡La llevo, la llevo, la llevo! ¡Quema, quema, quema! ¡Fuck! Estoy haciendo de cabeza de turco, tío. ¡Dale! ¡Falta una, falta una, eh! ¡Falta una! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 que se lía. ¡Falta una! ¡Falta una! A ver, voy a llevar un botiquín en la mano, ¿eh? Voy a llevar un botiquín en la mano. ¡Tiene un botiquín aquí al lado de donde estoy yo! ¡Vas a beber, hijo, por la rai! ¿Qué dice? ¡Fíjate! 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 ¡Fíjate el nabo de la boca antes de hablar! ¡Fíjate comiendo, que tengo hambre! Pues aquí hay fiambre. ¡Falta una rata, chavales! ¡Una ratita, una ratita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De frente, chaval! ¡De frente! Hay que revivir, eh, Javi. Hay que coger el botiquín y revivir. Ahí, yo voy. Me cago en su puta abuela, chaval. ¡No, pero quédate, quieto! Tengo un botiquín aquí. Él le revivo ya a ReClu. ¡Socorro! ¡Cuidado que está por aquí, eh! ¡ReClu, boss! ¡Oh, socorro! ¡Vue buscando a Rata! ¡Un segundo! ¡Tengo plato! jajajaja que ha pasado joder reclutio me revive si me mata que hija de puta aquí hay otro que me acerco yo que si no viene que se cabrea ahora es todo el rato cabreada corre corre si esta todo el rato enfadada cuidado que va no 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 quien queda de pie yo pero no tengo botiquin aquí hay uno aquí arriba hay uno bueno 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 me va a fuñegar oh dios mio que por una rata no lo hacemos no lo hacemos por una rata me fuñega me fuñega aguanta no te muevas reclutio ah vale 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 ay su puta madre madre que me pario chaval jajaja ya podeis dar prisa porque me esta fuñegando fuerte busca la busca el plato estoy buscando estoy buscando tengo plato tengo plato lo que no tengo es plata donde hay un botiquin espérate si no esta uno pero es que no no se donde esta que no esta por aqui cúbreme si estoy al lado de un botiquin chicos estoy al lado literalmente del botiquin yo sigo buscando rato javi muévete no 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 hay rato a quien ha matado a quien ha matado vaya pedazo de hija de puta aqui hay botiquin eh bua bua estoy mas perdido que un cartero en Barcelona macho jajaja pero muévete hijo de puta que estas hablo de la pincha voy 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 yo te revivo yo te revivo vamos jajaja corre no se para donde ir bienvenida a la WIP es que no se calma la madre que la pario no 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 es que ya se ya es una tras otra por eso decía de juntar los platos chicos aqui hay un plato eh por cierto corre va joder para una rata que nos queda me cago en su puta vuela voy 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 chicos buscad botiquines si 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 en ellos estamos pero no veas macho yo veo uno me voy a caer me voy a tomar por culo no encuentro la rata no la encuentro no encuentro plato vale tengo un botiquín vienes de Javi bienvenido dios mio bendito y cristo del gran poder si donde esta eh que has dicho Javi porfavor la raza que falta si si es Javi hay que revivir a Javi que esta ahi esta ahi arriba vale 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 voy 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 voyнич Vale, yo voy a saciar a la mujer, o sea que... ¡Aaah! No subo ahí, tío Qué partida, macho No hay manera, eh Aquí hay un botí, eh Por eso estoy aquí Yo voy para abajo, que hay otro No sé dónde estás, no sé cómo llegar a ti, tío Es que si hay que cambiar de planta Yo te entiendo, sé que si es posible Espera, espera que voy Es complicado hasta que te lo aprendes, sí, sí Yo estoy al lado de un botiquín Pero hay un trozo de tela, ¿qué es esto, tío? Son coleccionables Vete, vete, vete Yo estoy al lado de un botiquín Está yendo para arriba, eh Pues vale, que tenemos que Conseguir hacer unas maniobras Mierda, viene, 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 viene Dale, 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 dale Vale, te sigo, te sigo, te sigo Socorro Buenas maniobras para deshacenarte Aquí la colega, joder, no pueden de salir Me van a matar Joder, 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 joder Nooo, hijo de perra, hijo de perra Me ha agarrao Me ha agarrao, tío Me ha agarro, estamos muertos todos ya Oh, fuck Nos han fuñigao, chicos Joder Qué jodido, tío ¿Dónde hay un botiquín? Aquí, no sé Aquí, aquí, aquí hay uno, izquierda Yo estoy al lado de uno Joder, 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 joder No cae, claro Bajo, abajo, eh Arriba es la de un bote ¡Que viene! Hay que buscar a la rata, tío Hay que buscar a la puñetera rata Estaba arriba, no abajo, hijo de puta Esta que iba para abajo, pero Pero ha vuelto a subir Rápida Pues yo estoy arriba en todo La rata, tío ¿Dónde está la rata? ¿Dónde estará, macho? ¿Dónde coño estará? No, no, que está cabreadísimo Cabreadísima, cabreadísima No, no, está por el suelo Y la acción es que tirar el plato para atraerlas Y una vez que están atraídas Y luego ya las va a coger Cuidado que baja, eh ¡Mierda, Chris! ¡Va para abajo, va para abajo! ¿Qué pasa? ¡GUN! Me tiene hasta los huevos Me tiene Hasta los putos huevos me tiene Hay un botiquín aquí, botiquín aquí, botiquín aquí Botiquín aquí, botiquín aquí Chumio, estoy andando entre bichos, eh Entra en botiquín, entra en botiquín, jabichito No hay un botiquín arriba ni nada Cuidado que va, eh ¿No hay botiquines? ¡Ala, perdimos! ¡Ah, no! ¿Dónde está el botiquín? ¿Dónde está el botiquín? Por aquí, por allí detrás ¡Ay, qué joder! ¡Por aquí, Héctor! Ven, ven, ven Voy, 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 voy Aquí arriba hay uno, aquí arriba hay uno ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale! Aquí arriba hay uno ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba! ¿Viene? ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Por dónde, por dónde? Aquí arriba, aquí arriba hay uno ¡Va por ti, eh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me trincó! ¡Me trincó! ¡Me trincó! ¡Joder, chaval! ¡Qué hija de puta! ¡Imposible, tío! ¡Imposible, tío! Si no, como no hagamos un acopio de cosas Palmamos muy fuerte, tío Tenemos que hacer un acopio, pero brutal Antes de empezar a quemar ratas El problema es luego encontrarla, macho Pero yo tengo una pregunta Más que mi diente da sustos En el juego de Wisp Sí Sí, 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 sí Te pega ahí un switch taken ¡Mira! ¡Ahora ya no nos asa! ¡Ya no nos mete en la esta! ¡Ahora nos quema! ¡Pues nudo hija de puta, eh! Y me ha metido... Bueno, no Nos ha metido como en... Como en las tumbitas estas de pared, ¿no? De la morgue Sí Un crematorio Como el famoso juego Igual Bueno, a ver, este da más sustos Este es como... ¡Pum! Y te lo encuentras así, de frente Y sin venir al cuento te... ¡Pum! 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 ¡Es verdad! ¡Molly no la puedo coger! ¡Porque Molly está muerta! ¿No puede? ¡No! ¡Nos hemos cargado a Molly! ¡Porque sale una cruz! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡En este mapa no puedes! ¡No tendría sentido! ¡No tendría sentido porque es ella! Y poco más People Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver 9 ratas De 10 La décima No había manera de encontrarla por ningún lado Y aparte de esto Molly estaba súper rabiosa O sea, no había manera de calmarla Le dabas un poquito con la linterna UV Se quedaba un poco así como desorientada Pero vamos Que nada más que volvía en sí Ya te estaba persiguiendo otra vez Es increíble Según vas quemando ratas La manera en la que te ataca O sea, espectacular Pero bueno, yo creo que con un poco más de práctica Y en próximas partidas Lograremos superar este nivel A ver que A ver que ocurre A ver que nos Que nos dan como recompensa Pero por ahora Hasta aquí gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos En directo Y poco más people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cubitas Paz Adiós Gracias.